¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Irma Flores y nuevamente les doy la bienvenida a cada una de ustedes mis reclas hermosas. Para este video tutorial les traigo esta preciosa gorra que es conjunto con esta chaquetita, con esta preciosa chaquetita. Muy fácil de realizar y rápido de hacer. No olviden suscribirse al canal, a personas que aún no lo han hecho los invito a que se suscriban para que les pueda llegar las notificaciones. No olviden de compartir cada video en sus redes sociales. Quiero agradecer a nuestros amigos de Perlita, Perlita Lancaster, marca líder en la fabricación de hilados industriales y artesanales. Gracias Perlita por hacer posible este video tutorial. Rápidamente vamos a ver el paso a paso. Ahora les voy a enseñar a realizar esta preciosa gorra con el mismo punto que tiene nuestro suéter. La puntada está muy linda. Recuerden que voy a estar trayendo un bolso también con esta misma puntada. Para realizar esta gorrita utilicé los mismos materiales que utilicé en el abrigo, en la chaquetita. Ahora les voy a enseñar a realizar la gorrita que hará juego con este suétercito que lo encuentran en el canal. No olviden de compartir los videos en sus redes sociales. Entonces vamos, voy a utilizar los mismos colores y la lana sobrante. En este caso ya saben que utilicé Perlita, Dominó y mi crochet de 5.0 milímetros. Vamos a empezar con una cadena. Vamos a empezar con 4 cadenitas. Vamos a hacer un círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas. Y dentro del círculo vamos a colocar 14 varetas. Pero estas 3 cadenas ya cuentan como un punto. Planto y voy a rellenar 14 puntos dentro de este círculo. 14 varetas. Lazada, planto, jalo, trabajo estas 2 hebras y estas 2. Hasta completar las 14 varetas. Ya tengo estas 14 varetas. Cerramos con un punto deslizado. Y siempre vamos a cerrar donde empezamos, que es en esta cadenita. Ahí plantamos, jalo y paso por esta hebra. Ahí hemos cerrado la vuelta. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Y ahora vamos a poner 2 varetas en cada hoyito. Lazada, en el mismo lugar planto, pongo 2 varetas. Lazada, me paso al siguiente punto. Pongo 1 vareta. Lazada, 1 vareta más. Ahí son 2 varetas. Lazada, repito lo mismo en el siguiente punto. 1 vareta. Lazada, 1 vareta más. 2 varetas por cada punto. Tengo esta segunda vuelta terminada. Voy a cerrar con un punto deslizado. Levanto 1, 2, 3 cadenas. Este es un punto. Lazada, me paso al siguiente punto. 1 vareta. Al siguiente, 1 vareta. Al siguiente, 1 vareta. Lo mismo por todo el contorno. 1 vareta en cada hoyito. He terminado esta tercera vuelta, donde coloqué puras varetas. Ahora cierro esta vuelta. Voy a colocar 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y en el mismo lugar planto 1 vareta. Entonces, hasta aquí tengo 2 varetas en un solo hoyito. En un solo punto. Lazada, me paso al siguiente punto. Coloco 1 vareta. En el siguiente punto, me tocan 2 varetas juntas. 2 varetas juntas. Lazada, me paso al siguiente punto. Coloco 1 vareta. Lazada. En el siguiente, 2 varetas juntas. 2 varetas juntas. Lazada. En el siguiente punto, me toca 1 sola vareta. Y en el siguiente, 2 varetas juntas. Y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta. Aquí voy a cerrar esta vuelta, donde pusimos los aumentos. Luego, una vareta sola y los aumentos. Vamos a cerrar. Voy a poner 3 cadenas. Y en esta vuelta me tocaría puras varetas. Una vareta en cada punto. Una vareta en cada hoyito. De esta manera. Una vareta en cada hoyito me tocaría. Lo mismo tienen que repetir por toda la vuelta. En esta vuelta no va a aumento. Simplemente son puras varetas. Y he cerrado la vuelta donde coloqué puras varetas por todo el contorno. Ahora, 3 cadenas. En el mismo lugar voy a poner una vareta. Me paso al siguiente punto, pongo una vareta sola. Lazada. Al siguiente punto, una vareta sola. Y en el siguiente nos tocaría 2 varetas juntas. 2 varetas juntas. Lazada en el siguiente punto, me toca una vareta sola. Lazada en el siguiente, una vareta sola. Lazada en el siguiente, 2 varetas juntas. Lazada en el siguiente, una vareta sola. Lazada en el siguiente, una vareta sola. Lazada en el siguiente, 2 varetas juntas. y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta esta vuelta donde puse aumentos cada dos varetas puse aumento voy a cerrar esta vuelta y en esta vuelta vamos a poner voy a poner tres cadenas y una vuelta de puras varetas una vuelta de puras varetas sin aumento y esta será la última vuelta porque luego le vamos a colocar los mismos puntos que nuestro sueta este es un gorrito para una bebé de dos años a tres años lo voy a hacer grandecito pero si desean una talla más grande hay que seguir dando vueltas y aumentando si desean una talla más pequeña simplemente se quedan en la vuelta anterior y ya no aumentan sino que se van directamente a estos puntos voy a seguir colocando varetas por todo el contorno ya cerré esta vuelta donde puse puras varetas sin aumento entonces se va viendo de esta manera ahora voy a cortar la lana y vamos a empezar a colocar los puntos de nuestro sueta voy a coger el color blanco y vamos a poner voy a amarrar y ahora voy a poner uno, dos, tres cadenas lazada planto pongo una vareta lazada una vareta más una cadena lazada y contamos uno, dos, tres, cuatro voy a contar cuatro puntos ahí planto y vuelvo a colocar tres varetas en un mismo lugar una cadena lazada y vuelvo a contar uno, dos, tres, cuatro planto y pongo tres varetas nuevamente y repito lo mismo una cadena lazada uno, dos, tres, cuatro planto y pongo tres varetas nuevamente lo mismo va repitiendo por toda la vuelta ahora porque yo puse uno, dos, tres, cuatro y puse las varetas en la gorra porque estos puntos que estoy colocando si yo pusiese uno, dos, tres sería muy grande se abriría más a diferencia de nuestro suéter que sí hemos contado hemos contado uno, dos, tres en nuestro suéter sí hemos contado uno, dos, tres pero en la gorrita no hemos contado uno, dos, tres, cuatro y ahí hemos puesto el grupito de varetas para que no se abra mucho este gorrito entonces lo mismo repiten por toda la vuelta voy a colocar los mismos puntos que coloque en la chaqueta entonces amarramos bien voy a levantar tres cadenas una, dos, tres cadenas doble lazada y nos vamos al medio del color morado ahí planto jalo trabajo uno y dos y estas dos lazada una vareta en el mismo lugar donde puse la primera vareta este ahí está este punto ya lo hemos hecho también en una funda para tablet y en nuestro ahí está en nuestro suéter ahora pongo una cadena lazada ahora me voy al medio de este grupito de varetas en esta cadenita planto mi vareta doble lazada me voy a la parte baja del color anterior jalo mi hebra trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos ahí está el punto doble lazada y termino con una vareta en el mismo lugar donde puse la primera vareta ahí una cadena y vuelvo a repetir lo mismo lazada una vareta punto doble me voy a la parte baja jalo trabajo uno dos lazada y una vareta lo mismo repite hasta terminar toda esta vuelta y ya voy a cerrar esta vuelta punto deslizado voy a cerrar esta vuelta y ahora voy a coger el color morado y vamos a amarrar en uno de estos puntos que va al medio de este grupito de varetas en esta cadenita vamos a coger y vamos a amarrar y vamos a repetir lo mismo de la vuelta anterior empiezo uno dos tres cadenas doble lazada me voy al medio del color anterior del color blanco ahí al medio planto jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada vuelvo ahora a poner mi vareta en el mismo lugar donde puse la primera cadenita ahí y ahí tengo ya el punto lo mismo que en la vuelta anterior ahora una cadena de separación lazada me voy a este punto a esta cadenita planto pongo mi vareta doble lazada me voy hacia el medio del color anterior planto jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos y este punto doble lazada y ahora planto y pongo una vareta ahí ahora una cadena y vuelvo a repetir lo mismo lazada una vareta doble lazada me voy al medio del color anterior punto doble lazada y nuevamente mi vareta nuevamente mi vareta y les va quedando de esta manera tienen que repetir lo mismo por toda esta vuelta terminando con el color morado nuevamente voy a coger el color blanco y hago lo mismo luego cojo nuevamente el color rosado y vuelvo a hacer lo mismo entonces vamos a ir haciendo lo mismo cambiando solamente de color de lana trabajando con los mismos puntos hasta darle altitud a nuestro gorrito luego yo les voy a decir que cantidad de vueltas puse en total pero ya esta gorra estoy por terminar en total di nueve vueltas tres vueltas de cada color y así de esta manera se ve vamos a terminar con puntos bajos voy a terminar con puntos bajos de esta manera voy a coger en este lado voy a coger los dos colores planto en la parte baja jalo y ahí cierro con punto bajo sigo colocando puntos bajos punto bajo y nuevamente repito voy a la parte baja del color rosado planto jalo y ahí me queda cerrado y lo mismo voy a hacer por toda esta vuelta puntos bajos terminé esta vuelta con los puntos bajos de cerrar y ahora voy a dar una vuelta más de puntos bajos entonces voy a poner un punto bajo en cada punto esta sería la última vuelta punto bajo nuevamente estoy repitiendo los puntos bajos y les muestro ya esta vuelta de puntos bajos voy a cerrar y voy a esconder por mi revés voy a ir pasando y voy a esconder por revés eso sería todo voy a y ahí quedó fíjense que hermoso se ve este punto ya puedo decir trabajo terminado con esta gorrita no olviden de buscar el sueter para que puedan armar el juego completo espero que les haya gustado les haya sido fácil y más que todo de utilidad este video tutorial los invito a que se suscriban a mi canal a las personas que aún no lo han hecho que se suscriban y a las personas que ya me vienen siguiendo de tiempo gracias por permanecer bien al canal gracias por dejar su comentario gracias por el apoyo no olviden de unirse a nuestro grupo de tejidos si aún no lo han hecho abajito en la cajita de información voy a estar dejando el link de nuestro grupo de tejido mi página Perú el arte en tus manos y les voy a estar dejando el link también del blog de Perlita donde están los videos tutoriales chequen ahí abajo es muy importante bien mis reinas hermosas conmigo será hasta un próximo video